Es una marcada de lealtad, una traición a los principios que marcan el trabajo de la institución. En menos de 24 horas hemos podido capturar parte de los integrantes de la banda criminal que ha asaltado una jodería en Magdalena. Estamos dando cuenta, a nuestro alto mando, de que estamos limpiando nuestra casa. Nosotros también realizamos esa labor. Por favor, identificamos y capturamos a los malos elementos que usando el uniforme puedan dañar a la institución. Ese es el compromiso nuestro y seguimos en esta labor férrea. La Inspectoría General, al tomar conocimiento del hecho delictivo, la jurisdicción de Magdalena, inmediatamente un equipo de la Dirección de Investigaciones se ha constituido al lugar de los hechos. Como consecuencia de las diligencias realizadas, hay un efectivo que ha participado directamente en este hecho delictivo. Sin embargo, de las investigaciones y diligencias realizadas, se ha podido advertir la participación de otro efectivo policial. No podemos dar detalles de la identidad del mismo, puesto que el proceso investigatorio todavía continúa. El proceso es un proceso sumario. En 10 días vamos a dar cuenta del resultado de las investigaciones. Han sido el efectivo que ha participado y ha sido separado del cargo inmediatamente. Obviamente que para nosotros no son buenas noticias. Uno, por el hecho criminal. Y dos, por la presunta participación de no solamente uno, sino otro más policías. Entonces, nosotros observamos y analizamos que es una marcada de lealtad, una traición justamente a los principios que marcan el trabajo de la institución. Entonces, ha traicionado o traicionan algunos efectivos policiales que son captados por algunas bandas criminales. Nosotros mismos, como aclara el oficial general, jefe de la región policial Lima, la inteligencia y la contrainteligencia están a disposición justamente para poder identificar aquellos sujetos que cruzan la línea. Como es que reza el dicho siempre en un jardín, hay plantas que no son deseables. Eso siempre ha sucedido. Y nosotros somos en ese sentido bastante, somos inflexibles. De ninguna manera vamos a hacer un tema de unidad de cuerpo o de camaradería, entre comillas.